¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en la presentación de este nuevo canal de Idargot y os haré qué mejor manera de presentar un canal que con una MOAB y ese no es mía, es un amigo que me lo ha pasado para que subiera algo ya que tengo algunas partidillas pero no sé, prefería subir una mapia así que se viera bastante bien y bueno pues me presento, soy Idargot, este no es mi nombre verdadero, como ya supondréis y en este canal voy a subir ante todo variedad, voy a subir muchos juegos bueno, muchos juegos pero son conocidos ¿no? Minecraft, Modern Warfare, Black Ops, Happy Wheels, NBA 2K12 juegos chorras que voy a encontrando por internet y cosas así ¿no? como podréis ver, esto es Modern Warfare 3, se trata de una MOAB como ya he comentado y se trata con una arma bastante atípica, vamos que no se ve hoy en día mucho MOAB con esta arma sino que es con la que pica Pechenk, se trata de una MOAB en 2 minutos 20 es muy buena, es de un amigo, dejaré acá en la descripción es muy buena la MOAB, miradlo, es muy rápida aparte, son en 2 minutos 20 la MOAB ya está, ya la ha conseguido el amigo y bueno, pues comentaros que iréis subiendo, yo que sé, voy a hacer, a lo mejor si subo 6 juegos voy a subir con un orden ¿no? por ejemplo, si ahora subo Modern Warfare, la siguiente será Minecraft el siguiente Happy Wheels, o con un orden determinado ¿no? porque si empiezo a subir de repente mucho Modern Warfare, de repente mucho Happy Wheels después me olvido de lo que he estado haciendo en otras partes y no es igual ¿no? entonces lo que haré es subiré, por ejemplo, si ahora subo Modern Warfare, lo siguiente voy a hacerme como una lista e iré subiendo pues en orden ¿no? con lo seguro lo vaya tocando voy a traeros muchas MOABs, ya que me las estoy sacando ahora mucho el infectado tengo 2 o 3 guardadas, las iré subiendo, en Minecraft haré una serie de mods Happy Wheels jugaré, en el a2 cada 12 pues partidillos así que me gusten y juegos chorras que voy encontrando por internet como ya he comentado pues esta es la presentación del canal, espero que se suba rápido ya que anteriormente tuve 2 canales y bueno, pues eso bueno, vamos a centrarnos un poco en el gameplay llevaba a mi amigo la PKP Chen con silenciador y con las rachas de especialista como es obviamente para sacarse una MOAB ya que si no cuesta mucho y más con esta arma ¿no? que pesa como un muerto y tienes que ir corriendo de un lado para otro y con especialista pues se va más rápido ¿no? que no si llevas rachas de asalto o de ayuda y bueno pues este será el primer vídeo, es un vídeo así con un poco de presentación para el canal, lo próximo ya será Minecraft o a lo mejor subo otra MOAB porque ya que este solo era de presentación y bueno, veis ya se ha sacado la MOAB espero que os haya gustado el vídeo es la verdad bastante cortito para una presentación pero no importa, los siguientes ya serán más largos y espero que os haya gustado el vídeo like favoritos, si os ha gustado, suscribiros comentad, lo que queráis que suba y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!